Y para toda la gente de la provincia de Guari, para ustedes, gracias por acompañarnos. Unos lloran por su madre, otros lloran por su hijo. Ay, qué triste es la vida cuando se pierde al ser querido. Hermanita, te alejaste, te alejaste de tu casa. No tengas que abandonar, ahora lloramos tu ausencia. De mi lado, salud. Muchos recuerdos antes. En la paz en que vivimos. Tu sonrisa y tu voz, yo siempre lo llevo en mi mente. Regresa pronto, regresa ya, a mi madrecita llora mucho. Por mientras que ella viva, yo no quisiera verla llorar. La madre hay una en la vida, que no aparece a ninguna. Como el amor de una madre, por donde vaya no encontrará. La madre hay una en la vida, que no aparece a ninguna. Como el amor de una madre, por donde vaya no encontrará. Y para todas mis madres, Juaninas. Vamos, madrecita. Tu amor es solamente puro. La madre hay una en la vida, que no aparece a ninguna. La madre hay una en la vida. ¡Saltos! ¡Sigas, sigas! ¡Víctora, sigas, sigas! ¡Por ánimos, juntas! ¡Aquí está! ¡Víctora, sigas!